El Produs, el Produs, soltando vaciles huevos Oye, puro nuevo, puro nuevo Esto va para los chismosos y los criticones Sigue, sigue, sigue Hoy yo te viene con el chismoso, chismoso Hoy yo te viene con el chismoso, chismoso Nadie pendiente guía tu vida No a la de otro, no a la de otro Llegó el produ, el que los hace y los pega Hoy llegó el producione papá Y la gente de la DNA Llegó el produ, el que los hace y los pega Los que se meten en la vida Esto fue para los chismosos Jueveme en entrada Y hoy a usted viene con el chisme Chismoso, chismoso Hoy a usted viene con el chisme Chismoso, chismoso Nadie pendiente guía tu vida No a la de otro, no a la de otro Hoy a usted viene Llegó el produ, el que los hace y los pega ¡Opa encima, piperro! Llegó el produ, el que los hace y los pega Esto fue para los chismosos Y los críticos de lo que se meten en la vida Oiga usted viene con el chisme Chismoso, chismoso Oiga usted viene con el chisme Chismoso, chismoso Tante pendiente guía tu vida No a la de otro, no a la... ¡Vamos!